Esta pequeña niña de 10 años y sus tres compañeros de 11 y 12 años de edad son alumnos de la Escuela Primaria Ford, ubicada en Rancho Blanco, y son el equipo de ajedrez que ganó el campeonato estatal, que competirá en el torneo nacional el próximo mes de junio, participación que los tiene nerviosos pero entusiasmados. Sí, me voy a preparar. ¿Para qué? Para ir a los nacionales o internacionales. Orgulloso de mí y feliz. Para estos jóvenes el ajedrez no es solo una diversión. Brian Nava dice que para él representó la oportunidad de convertirse de un alumno reprobado a subir sus calificaciones por arriba del 8.9. Me gusta porque me ayudan los trabajos de la escuela y porque he progresado más. ¿En qué progresas? En las materias que me cuesta más trabajo como matemáticas. Es una enseñanza para motivarme y para apoyarme en las materias y es algo, un placer o un deporte que yo puedo practicar diario y que me ayuda en la conciencia, en el razonamiento. Opiniones con las que coincide el maestro Roberto Acevedo, impulsor de este semillero de ajedrecistas, actividad que ha promovido en esta escuela por siete años. Berta Munguía, Meganoticias.